Y un nuevo ataque contra otra candidata política, esta vez fue lanzado un explosivo contra la vivienda de la aspirante a la alcaldía de San Calixto en el Catatumbo. Solo se registraron daños materiales ya que la candidata no estaba en ese momento en su casa. Luis Enrique Cárdenas, buenas tardes, detalles de este ataque. Hola Luisa, bueno mire, en las últimas horas se registró un atentado contra la residencia de la candidata al municipio de San Calixto Norte de Santander, Bexaida, Montejo. De acuerdo con las informaciones, la candidata en esos precisos momentos del ataque se encontraba fuera de su residencia. La residencia de la candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto, ubicado en el barrio Tacaloa, fue atacada con explosivo por dos hombres a bordo de una motocicleta. La candidata Bexaida Montejo, en el momento del ataque, se encontraba en una reunión en otro lugar. Solo hubieron daños materiales y no vidas o hechos lamentables. Hago un llamado al respeto, a la tranquilidad, al respeto por la vida, al respeto por la mujer. En estas contiendas electorales, esto es una fiesta democrática donde todos tenemos derecho de participar. Candidatos y defensores de derechos humanos en Norte de Santander rechazan el ataque de cual fue víctima. La candidata... Estrechamos un abrazo de solidaridad y hacemos un llamado al gobierno nacional para que gire sus ojos al catatumbo. Los candidatos a la alcaldía, líderes sociales y demás, sentimos miedo ante la no garantía para ejercer nuestras labores sociales, políticas y de servicio a la comunidad. El general Ramiro Castrillón Lara, comandante de región de Policía 5, responsabilizó a los pelusos del ataque. Se va a reforzar la seguridad y si ella lo estima conveniente, pues la trasladaremos donde ella requiera. Importante decir que todo el apoyo y todas las garantías a la candidata para que desarrolle su actividad, por supuesto, proselitista con rumbo a la alcaldía. La candidata hizo un llamado al respeto por la vida y en especial al respeto por la mujer.